¡Ey! ¿Estás viendo mucho al mecánico? Cómprate un Toyota nuevo y recibe ToyotaCare, un servicio de mantenimiento sin costo por dos años o 25,000 millas. Clientes calificados reciben un APR del 0% por 60 meses más 1,500 en bono de edición especial en una Tundra 2017 Special Edition. Toyota, vayamos juntos. ¡Gracias!